Bueno, pues yo creo que siempre es un momento de, bueno, casi euforia el sacar pues una canción que encabece un disco y antes siquiera de haber, bueno, sacado al público el resto del resto de los temas y el resto del contenido que ya haya tenido una acogida como la que tuvo y pues es algo que nos anima muchísimo y que nos llena de expectación para descubrir qué es lo que nos espera para ver cómo se acogen el resto de las canciones también. Sí, pues acabamos de ganar el concurso Talento Rivera que nos permite tocar en el Festival de Sonorama en agosto y ha sido realmente una pasada. La mejor meta de participar pues fue nos inscribimos, seleccionamos 50 grupos de los que se inscriben y pasa una fase de votación popular en la que los 10 más votados pasan a la siguiente fase en la que un jurado escoge el ganador. Y entonces quedamos como los octavos por votos o una cosa así y una vez superada esa fase el jurado nos ha sido como ganadores. Y realmente estamos súper contentos de poder tocar en el Sonorama con artistas que admiramos de la talla de Bumbur y de Liam Gallagher. Nos impresiona muchísimo y tenemos muchísimas ganas de ir. Yo creo que nosotros esperamos que este disco sea una carta de presentación para nosotros que dé al público una imagen completa de cuáles son los sonidos que constituyen nuestro estilo y de por dónde nos dirigimos a continuación para nuestros siguientes proyectos y realmente crearnos una pequeña identidad dentro del mundo musical. Sí, es cierto que somos muy jóvenes y es cierto que empezamos a comentar las canciones aún dos años más jóvenes. Una canción como Singularity lleva con nosotros desde que yo tenía 17, 18 años. Y sí, bueno, la mayoría pues viene de nuestro origen, de nuestras casas en las que siempre escuchamos mucha música. Yo, por ejemplo, tenía la costumbre de mi casa a ir y escuchar los discos de mi padre. Entonces desde pequeño llevo escuchando Supertramp, Pink Floyd, Jet O'Toole, muchísima música rock clásica y tal. Y es una música que representa mucha madurez compositivamente, yo creo. Y a diferencia de muchas cosas que se hacen hoy que pecan a veces de un poco... no sé cómo decir. Puede ser, sí. Un poco espontáneas a veces, un poco carentes de trabajo. Y aparte luego tuvimos la gran oportunidad de participar, de trabajar con Igor Pascual en la producción del disco, que nos aportó muchísima experiencia a la hora de trabajar en un estudio de grabación. Hombre, Asturias siempre ha tenido pues una escena musical bastante interesante y bastante variada para ser una provincia bastante pequeña y yo creo que pues es de bastante valor, ese tipo de movimiento que hay siempre musicalmente. Bueno, pues hay grupos muy... hay grupos legendarios que salen de Asturias, como pueden ser ilegales, por ejemplo. Pero más en la escena actual, los grupos que van saliendo, yo creo que son, por desgracia, cada vez menos, se va un poco perdiendo ese tipo de tradición de juntarse los chavales jóvenes con sus amigos y crear música, pues música, aunque sea en un garaje. Y aunque sí que conocemos muchos grupos asturianos a los que admiramos y a los que seguimos, no sé, ¿a quién citarías, por ejemplo? A Tigre, por ejemplo. Tigre está muy bien. Tigre está muy bien. Pues yo creo que cada uno encuentra un poco su lugar incluso dentro del pequeño ecosistema asturiano. En el directo tratamos de cuidar mucho el, digamos, simpatizar con el público, ya no solo de una manera verbal, ¿no?, sino en cuanto a la música. Entonces lo tenemos estructurado de una manera que no permita que te caiga la gente, que se mantenga el ritmo, una cohesión. Hacemos una música que yo creo que da un pie muchas veces a bailar, a... siendo música rock, y es algo que intentamos transmitir lo máximo posible en el directo. Sí, bueno, a corto plazo nuestra idea es seguir presentando el disco por todos los programas que están a nuestro alcance y llevar este proyecto a su máxima expresión, porque es un proyecto en el que tenemos muchísima pasión y que nos gusta muchísimo comunicar con la gente. Y a medio plazo, pues yo creo que la clave sería empezar a moverse en planos y escenas un poco más grandes, a nivel nacional y puede que incluso más allá. Y bueno, por supuesto que a largo plazo, compositivamente, nosotros nunca dejamos de escribir canciones, nunca dejamos de movernos y de seguir creando, porque es algo que es lo que nos impulsa a seguir haciendo lo que nos encanta hacer y entonces pues habrá muchos más proyectos que lo sigan. Hola, somos Statons, lanzamos un saludo muy grande para la gente de Aquí se toca otra y os animamos a escuchar nuestro disco Singularity y a seguirnos en las redes sociales que estamos como Statons Band, en Instagram, Facebook, YouTube... ¡Cocinillo igual! ¡Cocinillo igual! Yo no soy muy de sopas, pero sin embargo, he comido cordero y he comido cochinillo por ahí y me gusta mucho más el cordero, a mí. No sabría decir por qué, ¿no? Pero... ¿La aventura? Yo creo que por curiosidad. No sé, hay ocurrido.